Si tú quieres que deje al Wombat en mi perfil por un mes, si quieres que use este skin durante todo el mes, vas a tener que dejar un me gusta Pero es que tan solo mira al Wombat, está bonito, pero no soy yo, no sigo siendo yo Así que si yo veo que todo el mundo deja un me gusta en este video y la revienta en likes, voy a dejarlo por todo un mes Esto ya depende de ustedes Y obviamente como ya estamos a nada de los 900 mil, se viene un sorteo bastante grande de muchísimos Robux Si quieren Robux, quieren que haga ese sorteo, suscríbanse al canal aparte de eso Y obviamente dejen un me gusta, es todo lo que les voy a pedir Pero les quería contar que yo subí a mi Twitter una foto como la siguiente, que dice lo siguiente Miren, lo que me encontré, nadie me quiere, por cierto no se dice nadie, se dice nadie Y abajo el nombre que lo voy leyendo dice Momo66674 Yo no conozco a esta chica o chico o cosa, lo que sea, la verdad es que no sé que sea Pero nunca pensé que me iba a seguir, así es Me envió un correo y dijo, Sonic me gustas Yo solamente me asusto con cosas feas, como con este perfil que está aquí abajo ¡Ay que feo estás wey! Ah no es cierto, es mi hermano Hay una página que te regala Robux, ni siquiera tienes que crearte una cuenta Solamente vente al enlace aquí abajo en la descripción, dale un click al primer enlace, te va a traer esta página Yo te voy a decir cuáles son las respuestas de la encuesta de Fortnite para que te ganes unos Robux bien sucu Solamente abre la página, vente a la oferta número 1, escoge la que dice Fortnite, va a estar por ahí por abajo Una vez que termines la encuesta te va a decir, feliceades, terminaste con el 100% Les voy a dejar una captura de este preciso momento con la hora y todo para que vean que no hice trampa Dice que yo completé con el 100%, las respuestas se las di obviamente yo a usted Para que saquen un 100% como yo Como yo completé las ofertas gente, en mi dispositivo móvil, aquí me dice cuántos Robux tengo De hecho le acabo de tomar una foto Aquí dicen que tengo 17 Robux por la oferta de Fortnite Y que dice que no lo se ha reclamado Le damos al botón verde y me va a decir que ponga mi usuario de Roblox De hecho lo voy a estar escribiendo mientras hago Vas a poner tu usuario nada más, te va a pedir que te unas a un grupo Le das al botón azul, te unes al grupo que está bien chido donde te van a pagar tus Robux Ya solo queda venir a revisar en tus pagos de grupos cuál de estos fue lo que te pagó A mí me pagaron ellos 17 Robux como les dije Yo les di las respuestas para ganar sus Robux, así de simple Así que vamos a ver, vamos a reaccionar al juego de Momo He encontrado el verdad... Chaval que te caes Ok, he encontrado el juego real de Momo La gente está arriba de Momo Jorge no se siente nada cómodo estando en este lugar Porque por alguna razón todos están arriba de Momo El juego está vacío por los lados Da un poquito de miedo Más sin embargo no le voy a temer a entrar aquí Hay un torso, como que alguien se murió aquí Me están diciendo que alguien murió Chica, aléjate del torso por favor No se te ocurra tocarlo Que algo malo... No, no me digas que me conoces Sonic soy tu fan, dame una foto Vamos a caminar sobre Momo y ver si Momo me tiene algo preparado O sea, primero que nada Esta chica tiene unos ojos bastantes hermosos Con esos ojos enamoras a quien sea Y yo hablo de ti, guapa Miren esos ojos, no es cierto No, no al Odin Madre mía, lo que está ahí abajo Miren, lo que está ahí abajo O sea, eso de ahí abajo es lo mejor del mundo Iba a decir un chiste de un país Like si entendiste la referencia Ahí murió un hater de Sonic Literal, Momo lo mató Oh, no, no Si lo toco me quita vida A ver, Momo, tócame esto No Estaba jugando, Momo ¿Por qué me matas? Yo, como saben, soy un dios Más, sin embargo No puedo soportar un Momo ¡MOMO! Conchetumadre Deja de matarme, weón Acabo de notar que no tiene nada de piernas Pero se le puede ver como No sé, se le ve toda la parte de abajo del torso Se ve demasiado raro Miren ¿Qué es eso? O sea ¿Qué es eso? ¡Ey! Para de matarme, conchetumadre Voy a entrar a tu casa Y me voy a robar tu PlayStation 4 Y tu Xbox Yo que sé que uses Con permiso, joven Déjeme Oye, chica Deja de seguirme ¡Uy! Salió volando ¡Ja, ja! Salió volando la chica ¡Ay, tonta! No quería que fueras mi novia ¡Ah! Y la verdad Aquí se sienta a hacer rituales Aquí tenía escrito mi nombre Momo Aquí sí pueden ver Dice Sonic 2 Tú eres el siguiente Y te vamos a matar O sea, adentro de la casa de Momo Yo tengo miedo Vámonos de aquí No, la verdad es que no tengo miedo No sé por qué está esta ventana aquí Pero da un poquito de miedo Eh... Hay un segundo piso Y cómo se sube allá No tengo idea Pero aquí está un baño Un cuarto Donde murió un noob Ah... Yo no... Yo no vi nada He logrado subir al segundo piso Porque soy una persona muy chida Y aquí en el segundo piso Podemos encontrar lo siguiente Podemos encontrar A un wombat Y la skin de Sonic ¿Dónde está? Cállate Aquí la tengo Nadie se escapa de mí ¿Cómo de que nadie se escapa? La toco y me muero ¿Qué dije? Ya estoy harto del juego de Momo ¿Por qué lo tocas? Tina Tinita Uh... Otra chica Hola ¿Quieres ser mi...? No es cierto Ok, voy a llegar al segundo piso Y ya no te voy a tocar A ver, segundo piso Vamos a subir al segundo piso Así Y ya no la voy a... Ah, vi unas escaleras acá Mira Ah... Vaya, vaya ¿Qué hacen dos chicos con cuchillos? No No me mates Yo voy entrando al juego Pelotocino Sé que estás enojado Por no tener Robux Pero no te voy a donar Te lo uso Ey, homúnculo Aléjate No tengo Robux Aléjate Uy, fuera Te prende Te prende Te apago la luz Ok, ya Pelotocino Si te me acercas saco el cuchillo Yo te voy a matar a ti Yo te mato Que lo mato Conchito Madre, corre Hola, ¿qué tal? Guapísimos Bien Te maté sin querer Bienvenidos a Momo Ok, los he matado a todos Y me quedé sin amigos Soy un wombat solitario Hay una mano abajo Ok, lo voy a matar Antes de que él me quiera matar Antes de que él me quiera matar a mí Voy a reventar de una vez Porque es mejor prevenir Que prevenir Los homúnculos no me van a encontrar En el closet O sea, aquí Nada más se esconden momarios O sea, momos Momarios Hay una forma en la que no reaparecen Oye, Momo ¿Qué haces aquí, Momo? ¿Lo toco y me muero? Sí ¿Qué les pasa a todos los juegos de Momo? Que los toco y muero Momo, tus ojotes Son de pescado Ok, tonta Así que ¿Tienes ojos de pescado? Momo, ¿te quieres venir a bañar conmigo, Momo? Por favor Di que sí, Momo Tengo ganas de bañarme ¿Te aluso en la cara? Lo mataste a él ¡Ah! Saco el cuchillo Y me defiendo ¡Placa! Ah, puedo ver abajo Miren Hay algo abajo Ok, hay demasiados cuartos Y en este cuarto Puede ser que la historia Gente de la Creepypasta Que mató a sus papás O a la familia que vivía aquí Yo la verdad No tengo ni la más mínima edad De la historia original Pero la estoy inventando ¿Vale? Puedo bajar al sótano Se llama en inglés Basement Y vamos a ver Que me encuentro Momo, limpia tu casa Está llena de tierra, Momo Miren, una tele para jugar Al Fortnite Pues me convencieron Cracks Fieras de mudarme con Momo Me voy a mudar con Momo ¡Uy, un noob! Ok, Momo Tienes que parar de matar a gente Es difícil limpiar el piso Y yo no soy... ¡Ey! ¡Uy! ¡Qué miedo me dio esto! Ok, Momo Tu casa está muy bella O la casa de los dueños Que mataste ¡Ay! No me quiero sentar ¿Tienes una moto, Momo? Porque Momo Anda en la momotocicleta ¡Ja! Por tonto ¿Por qué cuento esos chistes, bro? Dios, si me dejas subir Momo Momo, hay que... Paseame contigo, guapo Yo te dejo que seas mi novia Ok, he salido de la casa He logrado escapar De la mansión de Momo Y está demasiado grande Y acá abajo se supone que... No sé... No sé qué se supone que era Pero bueno ¿Pero qué les pasa a los ojotes de Momo? Alguien que sepa la historia original Coménteme aquí abajo Sonic Momo tiene los ojos así de grande Porque quiso ver de chiquita un show Y era Peppa Pig Y se le saltaron los ojos del susto Yo qué sé ¡Ey! ¿Qué pasa en la tele, Momo? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me desalegro Ni crean que les voy a poner todos los juegos de Momo Aquí abajo en la descripción Porque no tengo ganas de buscarlos Yo soy el que más juega al de Momo Pues Momo es tu nueva novia ¿Ok? Escogiendo mapa Escóndete de Momo Ha llegado Corran todos de Momo Momo ha llegado Escala Momo ha llegado No hay dónde esconderse Al menos que suba el pino ¡Súbete al pino! El pino cochino Ok, vamos a subir las... Me da miedo el juego En realidad sí... ¡Ey! ¿Tú eres Momo? No, pero tiene los ojotes de Momo ¿Ok? Eh, chico Con permiso Ahí viene Momo Ahí viene Momo Y yo me quiero subir Ok, yo digo que Pac-Man ha mojado por dos Me dijo Soy un Wombat ¡Ey! Me reconoció el pelo rojo Me recuerdas a mi amigo De pelo rojo ¡Ey! ¿Qué pasa Trollface? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo a qué me alegro Que tengas la camisa de Strombolas Bueno, de alguna manera Yo he bloqueado Que no se unan nadie Y aún se siguen uniendo subs ¡Eres el Sonic real! ¡Ey! ¡Shh! Guarda silencio Nos puede encontrar Momo Y si nos encuentra Momo Estamos momuertos Momu Ya basta de los chistes de Momo ¿Ok? Esta chica está traspasando el piso No me la creo Está traspasando el piso ¡Wey! A ver Si te pudiera pisar Que te piso la cabeza ¿Ok? Está electrocutando a un humano ¿Por qué este chico está electrocutando a otro? Pues este chico compró mi pase Se llama Game Pass Prácticamente este chico compró el Game Pass Donde tienes un Taser O en español No sé cómo se llame Una pistola eléctrica Donde electrocutas a Anthony Torres Míralo dar vueltas También tienes un Bat Y los regolpeas ¿Vale? Estoy trabajando Quítense por favor Todos de aquí enfrente Estoy trabajando Me acaba de pedir que lo lama ¿Pero qué te pasa? ¿Te voy a lamer? No ve que hay fila Si tú quieres electrocutar a subs Cómprate el Game Pass De 100 robots Y vas a poder electrocutar a todos Y se van a ver como unos Magic Carps Si tú quieres participar En una encuesta de Roblox Que voy a hacer en unas horas Sígueme en mi Instagram Va a ser el primer enlace aquí abajo En la descripción Y obviamente Nada más sígueme Y vota Es todo lo que te voy a pedir También dale like a mis fotos Ya que estás ahí Y no seas rancio Dale like a todo Como el tercer enlace aquí abajo En la descripción Van a tener mi perfil de Roblox No olviden agregarme Obviamente si me agregan Pueden jugar conmigo Ya está abierto Para que jueguen conmigo a Yelbre Aquí está el hospital Donde yo estaba Tiene 200 jugadores siempre Y repito que mi juego Tiene 1.800.000 visitas Muchísimas gracias Antes de irme les quiero decir Que dejen un me gusta Si no quieres que Momo Aparezca en tu cara Y te escupa Y te haga Placa homúnculo Deja un like en este video Suscríbete Para ya llegar A los 900.000 suscriptores Espero que este video Les haya encantado Compartan el video Con un amigo Para que Momo No lo ataque Nos vemos en el siguiente video De mañana Depende cuando suba esto Y hasta luego guapos Adiós